hola hola ya estamos aquí miren a este niño que le pasó el día de hoy vamos a enseñarte cómo ponerlo nuevamente hermoso cómo recuperar un helecho que ya está muriendo bienvenidos al mundo de la nena australiana el mundo de la nena australiana qué fue lo que le pasó a este precioso helecho pues ahorita no está precioso pues miren tiene bastantes hojas secas lastimosamente él recibió los rayos solares directamente del sol y aparte de eso pues ya su sustrato también ya no tiene la cantidad de nutrientes y aparte de eso no está reteniendo agua entonces eso es lo que está sucediendo y como ustedes saben pues en verano es época de donde no llueve no llueve entonces él necesita también una gran cantidad de humedad ambiental para mantener sus hojas sumamente bonitas así no haya mucha humedad acá pero sí humedad ambiental debido a que sus hojitas son bastante finitas y necesita mantenerse húmedo bueno en este caso que es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a hacerle un rejuvenecimiento total una recuperación y lo vamos a poner bonito vamos a retirar todo lo que podamos vamos a cambiar el sustrato y pues vamos a trabajar en eso bueno primero lo que vamos a hacer es a sacarle todo el sustrato vamos a sacar la planta de aquí se nos va a hacer un poquito complicado ya debido a que ella esté ha crecido de pronto se nos van a romper hojitas si se nos van a romper hojitas pero es necesario que hacer todo esto para así poder recuperar la planta sí para así poder recuperar la plantita ya miren listo esta parte de aquí está seca si esto está seco está seco bueno vamos a ir retirando voy a retirar aquí yo lo que he hecho es que le he colocado un saquito como para evitar que se salga el sustrato ya está bastante pegado algunos utilizan de pronto fibra de coco o a su vez también en una funda plástica ya entonces mira como te darás cuenta ya él no tiene el sustrato prácticamente está solo raíz entonces ahora lo que vamos a hacer es igual esta de aquí la voy a reutilizar nuevamente ya nuevamente la voy a reutilizar para que así se quede aquí pero lo que vamos así es a colocar nuevos sustratos ya entonces vamos primero acá miren entonces es poco el sustrato que ella tiene si es poco vamos a retirar lo que tiene este sustrato que le queda pues las raíces muertas porque también hay raíces que están muertas que ya están secas mira estas son raíces secas entonces vamos a ir retirando todo esto ya dejarlo libre de esas raíces que están completamente secas cuando te preguntarás qué es lo que estamos haciendo vamos a retirar la mayor cantidad de raíces muertas y luego vamos a retirar todos estos tallitos de los cuales mira todos estos tallitos secos y únicamente dejaremos son las hojitas nuevas y como te das cuenta aquí vienen nuevos brotes mira nuevos brotes por eso tenemos que retirar únicamente sólo las raíces que están en la parte de abajo ya entonces vamos a ir retirando todo eso y luego sacamos lo de acá hemos retirado todas las raíces esté muertas y ahora quiero que tú observes algo mira cada raíz cada raíz en sí las raíces nuevas se puede decir las raíces jóvenes sacan un nuevo una nueva plantita un nuevo el hecho entonces este lo que vamos a hacer ahora es retirar todas estas partes de estas hojas que están completamente secas ya y vamos únicamente a dejar sólo lo que tenga hojita sí sólo lo que tenga hojita y luego lo vamos a sembrar observa es algo aquí hay indicios todavía que esta raíz todavía tiene digamos así vida mira aquí se ve un pequeño brotecito de color verde y aparte de eso las hojitas pequeñas que está a los lados me indican eso y acá igual pero quiero que tú veas aparte de acá ya mira esta parte de acá no se ve ninguna parte verde no hay nada verde todo él está seco si todo lo está seco no hay nada verde allí entonces igual pasa con esta parte de acá mira ya pero aquí si hay un indicio verde mira que hay un indicio verde entonces esto de aquí todavía no sirve vamos a retirar estas partes de aquí también lo importante es que tú busques indicios de raíces que todavía te puedan dar este nuevas hojas si es muy importante que tú busques eso tú logras ver eso que hay un brote citos así verde citos pequeñitos entonces pues es indicativo que la planta todavía tiene vida bueno ese es este el desastre que hemos dejado de pronto se te fueron hojitas como estas no te preocupes porque igual estas son hojitas ya viejitas que prácticamente están para digamos así para ya morir pero si llegara a pasar de pronto se te fueron hojitas verde no hay ningún problema igual este la planta nuevamente la vas a recuperar lo que hemos recuperado de esa reverenda planta es únicamente sólo estos pedacitos entonces vamos a limpiar la mesa y te voy a mostrar que es lo que vamos a hacer listos aquí yo tengo mi sustrato que no es más que un poco de tierrita negra bastante hoja si va bastante hoja un poco de carbón y acá tengo unos pedacitos de de palito descompuesto o madera ya vas a ver cómo lo voy a hacer ya entonces aquí este este de aquí como prácticamente fue el que lo tenía a él durante varios de tiempo no está dañado no ve no se ve ninguna presencia tal vez de hormigas porque lo que más a veces a ellos les aqueja son las hormigas entonces aquí está bien lo voy a dejar allí mismo y voy a colocar estos pedacitos de madera alrededor si alrededor y me preguntarás para qué con qué objetivo hago esto hago esto con el objetivo una de que aquí se mantenga mucho más la humedad y aparte de eso pues que le ayude para que la raíz se pegue aquí en estos palitos y de esa manera pues esté un poco mejor la planta porque tratamos de hacer que el lugar donde ella va a estar se parezca a su hábitat natural y como ellos pasan en los troncos pegados entonces vamos a colocarlo de igual manera que sea en los palitos entonces aquí vamos a colocar un poco de este sustrato que también tiene palito descompuesto como te darás cuenta ya vamos a colocar un poco allí y vamos a ir colocando los aquí los pedacitos son los esquejes que hemos recuperado estos de aquí todos estos tienen posibilidad nuevamente de sacar nuevos hijitos si de sacar nuevos hijitos entonces mira vamos a ir los colocando aquí pudieras también colocarlo en otra maceta sería bueno el tiempo perfecto para colocarlo en una maceta pero yo lo voy a colocar en una sola si en una sola voy colocando todo esto vas a irlo acomodando ya acá tengo esta es la parte más más grande y no la he cortado debido a que mira mira quiero que veas esto aquí tiene un indicio de nuevas hojitas igual por acá también está verde mira aquí también hay por acá también por acá también igual de acá ya entonces todo esto todavía tiene indicios de que pueda vivir mira aquí también está verdecito entonces es por eso que no lo he desechado esta es la parte más grandecita ya entonces vamos a colocarlo igual aquí en esto vamos a coger estas hojitas que todavía están verdes y están larguitas ya verán de aquí en un par de meses y más con la lluvia que se viene ahora en invierno este se va a poner sumamente hermoso se va a poner bellísimo entonces si de pronto de llegar a pasar todo esto te comento que tú puedes recuperarlo simplemente cortándole todas las raíces muertas y aparte de eso las hojitas también y tú el hecho se va a recuperar me parece que este es un helecho busto ya entonces mira así sólo vas colocando el sustrato ya allí para que se vaya colocando así alrededor si mira entonces vas a irlo haciendo de esta manera si sólo llegases a tener hojita o sea solo hojita de pronto no te gusta colocarle tierra los helechos y únicamente sólo hojita y palito descompuesto también puedes hacerlo es muy bueno yo le he colocado un poquito de tierra negra es porque en este caso quiero que él retenga un poquito más de agua pero no mucha ya entonces mira así tú le vas a ir colocando lo que es la hojita como te dije si tienes todo eso si es muy bueno pero tendrías que hacer los riegos más frecuentes y sobre todo tendrías que estar pendiente cuando ya esa materia orgánica se haya descompuesto para que vuelvas nuevamente a abonarlo y allí pues él pueda volver mira de acá esto es más más hojita esto es más hojita entonces esto lo voy a colocar en la parte de arriba para que así él se ponga sumamente bonito de aquí después que ya le colocamos todo el sustrato ya lo hemos puesto así lo vamos a te recomiendo que le des un riego que quede completamente empapado sumamente encharcado ya que quede bien mojadito bien mojadito y de allí lo vas a dejar en una parte donde no le de el sol lo que es 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 luz y de allí le das riego pasando un día para que así él se incentive mucho más en esas raíces que todavía tenían este presencia de un de nuevos brotes va a llenarse muy pronto tu maceta ya entonces mira ya ella está lista vamos a acomodarla ya ella ya está lista y preparada si mira es así como nos queda mira así entonces de aquí lo como te dije yo nuevamente le das un buen riego le colocas en una parte oscura y estás pendiente que el sustrato esté sumamente húmedo si es preferible colócalo debajo de plantitas que sean más altas que él para que haya más humedad ambiental y así se incentive mucho más el crecimiento del follaje eso es lo que les puedo compartir el día de hoy en cuanto a esta experiencia espero que les haya gustado y recuperen sobre todo sus helechos cuando los vean así feitos no los desechen simplemente procedan a recuperarlos y estoy segura que se van a poner sumamente bonitos y recuerden siempre mi jardín me entretiene y nada me detiene no se olviden suscribirse compartir darme like y dejarme comentarios al respecto de qué les pareció esta transformación que le hicimos a este precioso nos vemos chao chao cuídense mucho adiós el mundo de la nena australiana